En Andalucía, cientos de caminos catalogados como públicos se encuentran cerrados y no es posible adentrarse en ellos. La mayoría se encuentran en parajes naturales. Hoy en Córdoba, miembros de la plataforma Desalambrar han retirado la cerca que impedía el paso por uno de esos caminos situados en plena sierra cordobesa, en el término municipal de la capital. Varias decenas de personas, unos a pie y otros en bicicleta, se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento Córdobes para iniciar un recorrido desde este punto hasta el camino conocido como la vereda de la piedra escrita y retirar las vallas que impiden su tránsito por el interior de una finca. Acciones similares ya han conseguido abrir algunos caminos, pero desde esta plataforma se insiste en la pasividad de los ayuntamientos hacia los propietarios de las fincas. De momento hemos conseguido abrir el camino de Torrelejo en Posadas y hemos conseguido que se están deslindando la vía pecuaria de Córdoba y el Ayuntamiento de aquí pues tiene ya todos los datos para ponerse a abrir los caminos, pero no se mueve porque no hay voluntad política. Tras retirar los obstáculos que impedían el paso y ser identificados por la Guardia Civil, los miembros de A Desalambrar han penetrado en esta vía pecuaria para exigir el libre acceso por los caminos públicos de la sierra cordobesa. A pesar de que el callejero actual de Córdoba del Ayuntamiento lo reconoce como un camino público, la realidad es bien distinta. El propietario de la finca por la que atraviesa este camino, fechado ya y datado del siglo XIX, sigue oponiéndose a que por él pueda transitarse libremente. La Comisión de Caminos Públicos y de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba tiene este camino reconocido como público y son varias las denuncias presentadas, pero sigue sin hacer uso de sus facultades para deslindarlo y recuperarlo por vía de urgencia para su uso público.